Música ¿Cómo esperan el resultado del partido hoy día? Hoy día ganamos 3-0 Hoy día ganamos 3-0 goles de Wontelaf 3 goles, vamos, Lota ¿Qué esperan el resultado hoy día del partido? Ojalá ¿Cómo están los ánimos hoy día? Hasta la situación está mala No, hasta el ánimo está bueno Esperemos que ganemos hoy Vamos a ganar, vamos a ganar hoy día ¿Qué esperan el resultado hoy día del partido? Ojalá Dios quiera, ganemos ¿Cómo están los ánimos, digamos? Más o menos, pero bueno, tenemos confianza El dinero ha sufrido, vamos a hacer la lucha Y vamos a salvarlo Julio, ¿qué es para ti Lota Schweiger? Una versión, un sentimiento Creer en el corazón Ahora que hay en Santiago ¿Cómo se siente la campaña viviendo tan lejos? Sufriendo, sufría, sufría totalmente Es que no hay engrada ya, especialmente a morir Hay que morir y hay que morir la lucha afuera Vamos a los recuerdos ¿Cuándo empezaste a seguir a Lota? Claro, desde que tengo el conocimiento de mi nieto De Schweiger, la colonia, todo ¿Te acuerdas de algún partido especial en que tú hayas, pero, gritado como nunca? Falcímos con Rangas En el último minuto, sí lo hizo el gol Permanejimos primero Nos queda un partido local contra Copiapó ¿Cuál es el mensaje del minor Julio de Santiago a la hinchada minera? Que no pierda la esperanza La esperanza del último que se pierda Creo que hoy hicimos lo que teníamos que hacer Que era ganar Obviamente creo que fue uno de los peores partidos A juego Y más el segundo tiempo No supimos, obviamente, manejar el partido De la manera que había que hacerlo Que era un poquito más de tenencia O con vértigo como lo hicimos en el primer gol Pero verdaderamente no lo hicimos Por eso recién tuvimos a la charla Que más allá que obviamente lo más importante Hoy era ganar Pero si no podemos tapar sobre eso De la manera que hay que hacerlo De todas formas, Germán ¿Tuvieron las mejores peticiones más claras? ¿Y buscaron justamente? ¿O provocaron que el regalo no les generara venir? Obviamente, esta clase de partido Fue algo similar con Temuco Cuando no se puede jugar hay que correr y meter Claras tuvimos Obviamente no tuvimos la profundidad Y no pudimos liquidarlo Que aparte de un segundo gol El partido se hubiera hecho de otra manera Hubo un bache muy importante Y creo que también recién lo hablé Con la gente que entra Tenemos que entrar en otra sintonía Porque si no verdaderamente Se nos complica Y nosotros no estamos Para complicarnos un partido nosotros solos Si nos complican es otra cosa Pero nosotros no podemos complicar un partido Más en la situación que estamos Sí, obviamente, sobre todo eso Pongo la entrega que tuvieron El orden que se mantuvo Sí, verdaderamente no tuvieron Claras, claras nunca En todo el partido Pero creo que era para un partido Tenerlo más tranquilo y no así ¿Hicieron lo que tenían que hacer ahora? Obviamente, era ganar No dependíamos de nosotros Sí, sabíamos que en esto Ya hoy corren otras cosas Que es la fe Y nosotros hacerlo nuestro Hicimos lo nuestro Gracias a Dios se enredaron puntos Todos los que están peleando ahí abajo Esto sigue Nosotros teníamos en claro Que íbamos a pelear hasta la última fecha Pese a que allá Nos descendieron 10 veces Lota está más firme que nunca El grupo está más firme que nunca Nosotros estamos más firme que nunca Y sabemos que vamos a llegar a Vicky Con las chances Y lo vamos a dejar a Lota Está donde se merece ¿Para dónde se merece? Paul, el estado de José Gonzalo El juego venía arrastrando Varios, varios se están arrastrando Pero los soldados están metidos Nadie quiere verdaderamente salir de esto Y quieren estar Hay muchos averiados Pero verdaderamente La verdad que la semana se hace De recuperarlo De que estén metidos De levantarle la cabeza Y la verdad que tienen un amor propio Que eso hace que hoy estemos Verdadamente con esta vida Que es muy importante para nosotros ¿Só autocrítica para su campaña Como entrenador de Lota Schweiger? ¿Só autocrítica? Le preguntaba si le había molestado El tema de la defensa De los grupos de Copachile Que lo dan implícitamente de sentido Muchas cosas Mirá, lo que más nos duele a veces Es que la gente está muy cercana No quiera el club Entonces eso es lo que más duele Pero bueno, está dentro del fútbol Nosotros tenemos la tranquilidad Que el grupo es muy sano Que estamos muy herméticos Que nosotros verdaderamente Hacemos lo que tenemos que hacer Que tratar de hacer lo mejor posible Por el club Y por cada uno de los que están acá Y después lo que se habla alrededor Es parte del fútbol Nosotros tenemos que ser inteligentes A quien escuchar Y a quien no Listo Gracias El equipo rival vino a mostrar su juego La cancha no se podía jugar Nosotros tratamos de meter lo otro Que era corazón y garra Y gracias a Dios Se puede lograr ese triunfo Que necesitamos mucho ¿Es un partido esperanzador Por los resultados además que se dieron Sobre todo el de Serena? Sí, estábamos pendientes De lo que pasaba en Santiago Gracias a Dios Serena cayó Y eso nos viene bien a nosotros Para pararnos bien Y defender ese 1-0 Que a la postre No puede servir Para quedarnos en la categoría ¿Tiene complicada la lesión? Sí Como te dije antes Ya vengo arrastrando esta lesión Hace un mes Estoy jugando todos los partidos Eguinzados Pero nada Quedan dos partidos Dos fechas Y agradaré de estar como sea ¿Qué fue lo que fue a hacer Ante Móbal Y de ese partido? Sí Contento Como decía un colega tuyo Creo que Nos fue un buen partido Pero En estos momentos Necesitamos resultados Y creo que Se logró Los 3 puntos Se quedaron en casa Y seguimos ahí En la pelea Por más en el Tienen 6 puntos en el fútbol Aún La distancia con Serena Son solamente 2 ¿Cómo está la situación En la interna De tantos ¿Cómo lo sienten ustedes? Motivado Obviamente Con mucha fe Esperanza De poder Quedar arriba de ellos Y Gracias a ellos Hoy día Ellos Cayeron Y Bueno Hay que luchar Hasta el último Nosotros tenemos Que hacer nuestra Tarea De ganar acá en casa Seguir ganando Y esperar Hoy día Que se cayó Navarra Y serán Así que Contento Hoy día Se dio Hoy día Así que Esperar Que la otra semana También Temos así Hoy día Fue un partido Que se sacó Adelante Más que nada Con garra Pese a que la otra Viene jugando Y hace dicha fecha Hoy se notó Que se puso El otro También Y que jugó Bastante Sí Creo que ¿Cómo te vuelvo a repetir? En lo personal Creo que No fue mi mejor partido En lo que se corrió Bastante Porque es lo que Se necesita en estos momentos Muchas veces El nerviosismo Juego en contra La ansiedad Como ha resultado Serena Obviamente Y el querer ganar También Así que Lo importante Como te voy a repetir Fueron los tres Fueron los tres Fueron los tres Porque es lo que Se necesita En esta Trabaja ¿Cuál es lo que se va a repetir? ¿Cuál es lo que se va a repetir? El partido Me parece que fue un partido Bastante justo Donde Lota Hizo un poco de más Para llevarse los tres puntos Mariano ¿Por qué terminamos Siempre sufriendo Al final? Es como el destino Bueno, hoy estamos pagando Pagando eso Y hoy ver toda la gente Que estaba calentando Es algo inexplicable La gente Ha tenido malas temporadas También Y sin embargo Vienen a alentar Así que ¿Qué se le puede pedir? La verdad Que sigan Que sigan como están Porque acá Vamos a tratar de sacarlo No solo los jugadores Sino con el gesto Con el buen gesto De la gente También Bastante disputado Bastante peleado Sobre todo Por lo poco Que permitía la cancha En el Federico Sí Obviamente Las condiciones No son las adecuadas Para dar un buen espectáculo Pero Se hace lo que se puede Gonzalo ¿Qué tal les viene Esta derrota Sin duda Un resultado adverso Pensando también Que usted ya No corre ningún peligro Dentro de la tabla Dentro de la playa Nada De todas maneras Aunque no corramos ningún riesgo Para nosotros es feo Venir acá y perder Sobre todo En un partido así O sea No lo jugamos bien No No estuvimos a nuestro nivel Entonces Nos vamos con un gusto a Marcos Quedan dos fechas Imagino que están pensando Solamente en terminar De la mejor manera El campeonato Sí De todas maneras Seguir entrenando Lo que queda Ir a enfrentar los partidos Que nos quedan De la mejor manera Y después Prepararnos para la Copa Chile ¿Tienes que da Bastante poco margen Para hacer un buen fútbol? Sí Da para disputarlo Para meter mucho Para correr harto Y Bueno ¿Qué le vamos a pedir Si el clima es Es muy complicado Cuando te agarra acá la lluvia En realidad Se agradece Que la cancha Con todo el agua Que le ha caído No sea un barrer más grande Real era un resultado Adverso Cuando quedan Ya solamente dos fechas Para terminar el campeonato Y Macallanes Y Macallanes ya No corre ningún riesgo Dentro de la tabla ¿Cuáles son las Las intenciones De terminar este campeonato? Como siempre Como siempre Hay que tratar de dejar La mejor imagen posible Y nuestra idea Justamente era Ojalá Empezar una Una linda racha Para terminar Con tres victorias finales Pero No se pudo Sabíamos que ellos Estaban con una necesidad De puntos Que iban a jugar Sus cartas Hasta la última Lo hicieron Y bueno Es un partido cerrado Y esto así Es difícil El partido pasado Le robamos puntos Al puntero Ahora nos pudimos Con el cualito Gracias Reyes La decisión del partido Mi amigo Pucha Contento Feliz 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 Porque Se corrió Se le puso Lo que tenía que poner Y no vamos a bajar No vamos a bajar